Se canta pariguita a todos, todos, todos artistas Suena así de rico, y arriba se la goza Toda la raza se obtiene la vista, cada social, cuena Con la cumbia, en vía del milico Y el sueldo de la cumbia, ¿sabes? Todos, ahora la cumbia, cuena Poder estar las cosas, muchas veces de mining Y el sueldo de la bar Games con algunas regiones Este es la copia, la copia del milico Poder estar las cosas, cada uno La copia del milico La copia del milico La copia del milito La copia del milico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!